Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al Estadio Municipal Tomás de Berlanga para asistir al acto que voy a tener el honor y el placer de conducir que nosotros que te dan a conocer los componentes de la plantilla y cuerpo técnico del Sporting Club Requena en preferente y segunda regional. En nombre del club agradezco su asistencia, en especial a todo Berengue y todo Valencia Vista que desafiando la ofensiva televisiva se ha atrevido a cumplir hoy. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al acto con la presentación del Sporting Club Requena B de segunda regional de antemano. Advierto que algunos de sus componentes por diversos motivos no se encuentran aquí, sin embargo los voy a nombrar a todos y voy a pedir también un aplauso para ellos. Vamos a dar comienzo al acto y como digo con el equipo del Sporting Club Requena B de segunda regional. En la portería, Álvaro Pardo, Tuto. Como defensas tenemos a Danilo Borges, Danilo. Luis Miguel Ochoa, Luis Miguel. Luis Miguel Ochoa, Luis Miguel. Adrián Villanueva, Villanueva. Otro Adrián, Adrián García. Adrián. Vamos a por los Álvaros. Álvaro García. Álvaro Alba Guerrero Álvaro Boque y David Alocas David Centrocampistas Miguel Ángel Sobiano Samuel Pérez que no está otro que tampoco está Iván Alegre otro que tampoco está Javier Gabaldón y otro que tampoco está David García Pitti o sí que está sí Pitti sí que está Pitti sube otro que también está Javier Luján Perú Delanteros no están Carlos Robles y Diego Medina sí que están hoy Jaime Cantos Fernando Guillén Fernando Guillén y comandando a todos ellos como no Javier de la Salud Pérez los prepara técnicamente nuestro entrenador Ovidio Moïse y le ayudarán y le ayudarán en esas labores también como el deado de equipo Luis Miguel González que no está pero un aplauso para él por el equipo Bueno pues hasta aquí el Esporte Club Requena B un fuerte aplauso para todos nuestros ladradores de la Mantera Si se me permite si se me permite voy a pedir las palabras al capitán del Esporte Club Requena B el incombustible Javier de la Salud por favor Presidente del Esporting directivos plantilla del B plantilla que está por ahí abajo público muy buenas tardes a todos Bueno un año más estamos aquí este año el objetivo lo tenemos muy claro el trabajo desempeñado los dos últimos años por el entrenador que va a comer aquí Luis va a dar sus frutos este año con un entrenador nuevo yo creo que el objetivo está muy claro y va a ser el ascenso el año pasado se acabó en una quinta posición este año hay más ganas yo creo que hay más calidad la gente está más rodada y desde luego que vamos a estar a lo que viene en primera regional así que no vamos a tener fáciles para el primer equipo pues nada simplemente animarles yo sé que se están guardando los goles para la liga va a empezar ya muy pronto de momento no llevan ninguno pero porque va a empezar la liga ya y ellos quieren demostrar donde tienen que demostrar que el año que viene vamos a volver a estar en tercera división que es la categoría que nos corresponde al Sporting Club de Lena así que nada más muchas gracias a todas por su asistencia y nos vemos pronto aplausos